Más de 300.000 personas han visitado Eucaristía, un 33% más que la anterior edición de las Cidades del Hombre, que se despiden ya de Aranda de Duero. En la clausura, la consejera de Cultura ha animado a aprovechar las sinergias creadas por Eucaristía. Muy buenas tardes. Este fin de semana UPyD ha cerrado el proceso de proclamación de candidaturas para su proceso de primarias. La candidatura de Roberto Alonso ha sido la única que se ha presentado para encabezar la lista de la Alcaldía de Burgos. Si el sábado Alonso recibe el apoyo de los afiliados, comenzará su segunda carrera en política. Entre sus objetivos, conseguir cinco concejales. Creo que eso va a ser posible y que vamos a ser clave en la gobernabilidad de esta ciudad. Una treintena de personas se concentraban a las 7 de la mañana frente a la Plaza de Toros para intentar paralizar las obras. Esta vez no ha habido incidentes. Lo que sí ha existido ha sido un amplio despliegue policial. La concentración se disolvía dos horas más tarde. La universidad celebra su Semana Solidaria. Entre las actividades, un mercadillo de productos de comercio justo. Se puede comprar café, chocolates, galletas u objetos artesanos. Los fondos recaudados irán destinados a diferentes proyectos en Nicaragua. Y en deportes, el mirandés sumó un empate sin goles en Anduba ante el Real Valladolid. Los rojillos llevaron la iniciativa durante los primeros 45 minutos de juego y tuvieron algunas ocasiones claras para adelantarse en el marcador, pero se toparon con el guardameta Javi Varas. Y esta noche llega un sistema frontal por el oeste de la provincia que ayudará a suavizar el ambiente, pero que traerá lluvias abundantes. Mañana será el típico día de paraguas este año. Por lo tanto, nos quedamos sin el famoso veranillo de San Martín. Una treintena de personas se concentraban a las 7 de la mañana frente a la Plaza de Toros para intentar paralizar las obras. Esta vez no ha habido incidentes. Lo que sí ha existido ha sido un amplio despliegue policial. La concentración se disolvía a las 9 de la mañana. Los manifestantes, convocados por la Asamblea contra la especulación, continúan todas las tardes con concentraciones en protesta por la obra. Tres de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Burgos han condenado esta mañana los actos violentos de este fin de semana. Condenar todos los actos vandálicos que han ocurrido en los últimos días, que están perpetrados por un pequeñísimo grupo de personas violentas y que están desvirtuando los cauces pacíficos y los cauces legítimos de protesta. La protesta pudiera, si es que hay voluntad de realizarla, continuar de una manera plenamente cívica. Y al gobierno municipal le pediríamos una vez más que modifique esta decisión y que trate de atender necesidades más urgentes. El sábado hicimos una condena de la violencia. Creo que no se puede aceptar que desde la calle se gobierne, que el equipo de gobierno tiene mayoría absoluta y está legitimado para llevar adelante sus proyectos, aunque nosotros estemos en contra. La polémica por la Plaza de Toros ha desembocado en un fin de semana de disturbios. Grupos aislados de violentos han sido los responsables de los destrozos provocados en el barrio de Gamonal y también en el centro de la ciudad. El sábado se saldó con cinco detenidos en libertad con cargos desde ayer y seis policías heridos de carácter leve. Cinco detenidos puestos en libertad el domingo y seis policías heridos leves son las consecuencias de un fin de semana de disturbios. Comenzaron el viernes por la noche tras disolverse la manifestación. Los radicales volcaron y quemaron contenedores en Gamonal, además de atacar las dependencias de la policía local. El sábado la historia se repitió por el centro de la ciudad. En esta ocasión la manifestación se dirigió hacia la casa del alcalde. En la Plaza de San Agustín comenzaron los disturbios que se extendieron por las calles San Pablo, Santander y la Avenida de la Paz. El resultado, contenedores incendiados, entidades bancarias apedreadas, inmobiliario urbano arrancado. Graves disturbios que han sido producidos, que han sido llevados a cabo, que han sido obra de grupos aislados, de grupos violentos, que han provocado la actuación policial y la intervención de las unidades de intervención policial. Los cinco detenidos, dos de ellos menores de edad, son burgaleses. Uno por agresión a un policía y los otros cuatro por quema de contenedores. También hay abiertos ocho expedientes administrativos de carácter grave en el ámbito de la Ley de Seguridad Ciudadana, que pueden acarrear sanciones que van de 300 a 30.000 euros. Nosotros no estamos aquí por 30.000 euros, ni por 3.000, ni por nada. Estamos aquí porque creemos que esto tiene que cambiar. Queríamos hacerle saber al alcalde que seguimos militando y trabajando y haciendo un esfuerzo porque esta actitud que ellos tienen cambia en la ciudad. Desde la Asamblea contra la Especulación lamentan los incidentes y muestran su descontento con la actuación policial. El domingo unas 100 personas se concentraron frente a la comisaría en solidaridad con los detenidos para después dirigirse a los juzgados donde se reunieron con ellos ya en libertad. El próximo lunes se celebrará en Burgos un curso sobre pluralismo religioso y gestión municipal. Esto permitirá abordar la convivencia y conocer de cerca las entidades religiosas de la ciudad. En la provincia existen 50 lugares de culto de las distintas confesiones minoritarias, 24 de ellas en Burgos. La confesión religiosa minoritaria con mayor peso en la ciudad es la evangélica. Para los integrantes de esta y el resto de las entidades religiosas de Burgos, la Concejalía de Participación Ciudadana organiza el curso Pluralismo Religioso y Gestión Municipal. Tendrá lugar el próximo lunes en el teatro principal a partir de las 5 de la tarde. Tenemos 10 confesiones distintas y hasta 20 lugares de culto perfectamente identificados, reconocidos, registrados en el registro del Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior. Entonces, fruto de este diálogo, de esta buena relación con las comunidades religiosas, queremos poner en común tanto sus inquietudes, sus necesidades como toda la información municipal que ellos puedan llegar a necesitar en un momento concreto. También está en marcha la segunda edición del curso Procedimientos de Participación Ciudadana en el Ámbito Local. Contribuye a gestionar procesos de participación ciudadana entre entidades públicas y sociales. Lo encauzamos dentro de la programación de UBU Abierta, en colaboración, como no, con la Universidad de Burgos. Se imparte allí, en la Universidad de Burgos, y tiene una semana de duración. Son 25 horas de curso, de las cuales 20 son presenciales, 5 son online, y se ofertan dos horarios. La Escuela de Participación Ciudadana, promotora de estas actividades, ha programado 17 acciones formativas a lo largo de este año, donde han participado 250 personas de 56 asociaciones diferentes. La candidatura de Roberto Alonso ha sido la única que se ha presentado para encabezar la lista de UPyD a la Alcaldía de Burgos. Si el próximo 15 de noviembre Alonso recibe el apoyo de al menos el 51% de los afiliados, será proclamado oficialmente candidato. En enero de 2011, Roberto Alonso decidía encabezar la lista de UPyD a la Alcaldía de Burgos. Un salto a la primera línea de la política tras liderar a la patronal burgalesa, una candidatura que vuelve a repetir cuatro años después. La experiencia que tiene claros oscuros en el sentido de frustraciones que uno tiene ante un partido que gobierna en mayoría y que pintas muy poco en la oposición, pero también con los valores que hemos llevado en las proposiciones y que se nos han aceptado algunas muy interesantes para Burgos, pues me anima a seguir. Aunque satisfecho de su labor política, Roberto Alonso afirma no ha sido un camino de rosas. En estos cuatro años ha tenido que aprenderse las reglas del juego. No me arrepiento tampoco de decir lo que pienso con honestidad, no yendo nunca a las espinillas del contrincante, sino a la pelota en este partido que estamos disputando y por lo tanto pues estoy ilusionado y espero que no pierda los principios que me animan cuando entré a ejercer de político municipal. Si el próximo sábado consigue el respaldo de los afiliados de UPyD, Alonso comenzará la carrera de la alcaldía con el objetivo al menos de conseguir cinco concejales, dos más que en la presente legislatura. Creo que eso va a ser posible y que vamos a ser clave en la gobernabilidad de esta ciudad. Aunque el Consejo Local será quien elabore el programa electoral y la lista, Roberto Alonso ya está pensando propuestas que ayuden a perfilar su candidatura. El Partido Socialista ha cuestionado hoy el nuevo centro cívico de San Juan, inaugurado el pasado 3 de noviembre. Aseguran que el ayuntamiento ha invertido 800.000 euros en un centro cívico que no actúa como tal, ya que creen que apenas dará servicio. Además del retraso de dos años en su apertura, los socialistas denuncian que en el inmueble hay humedades, la calefacción no llega a todas las plantas, no hay salida de aguas para ensalamiento y critican que tampoco se haya actuado en la cubierta. Consideran que esas supuestas deficiencias desencadenarán problemas en el futuro. Han dejado, como en tantas cosas, un problema a los que vengan detrás. Ahí, recuerden lo que les digo hoy a los que sigan en esto, habrá que cambiar la calefacción y habrá que arreglar la cubierta como muy poco, como muy poco. Domicilia tu pensión en Caja Rural y presume de cuenta pensión. Porque con la cuenta pensión de Caja Viva Caja Rural no tendrás que preocuparte por nada. Cero comisiones, tarjetas gratis y nos encargamos de todas las gestiones para domiciliarte la pensión y tus recibos. Porque sabemos que te lo mereces. Cuenta pensión de Caja Viva Caja Rural. Para tu tranquilidad. La Universidad de Burgos celebra estos días su sexta semana solidaria. Esta mañana la Facultad de Humanidades ha acogido dos clases magistrales sobre los beneficios de los productos ecológicos y la soberanía alimentaria. A veces no somos conscientes de lo que han pasado los alimentos que tenemos en el plato. Por eso hay quienes están a favor de los huertos ecológicos, que combaten el cambio climático y ayudan a controlar lo que comemos. A medida que se aleja el centro de producción del centro de consumo, los consumidores tienen menos posibilidades de controlar con qué métodos y qué pesticidas y qué fertilizantes químicos se han utilizado o qué métodos se han utilizado para producir la comida que dan a sus hijos. Los productos ecológicos carecen de contaminantes y conservan los nutrientes que muchos alimentos tradicionales no tienen. Además, están ligados a la soberanía alimentaria, que favorece el mercado interior, lo que ayudaría a nuestra economía. Por cada euro que nos gastamos en un producto que ha venido de fuera, generamos en el entorno en la comunidad cercana a nosotros 6 euros. Pero si ese producto se ha producido en un entorno cercano, puede generar hasta 28 euros. Entonces, eso es una demostración palpable de que toda esa producción que traemos de fuera con un coste ecológico y en transporte impresionantes, daría muy buenos resultados. La soberanía alimentaria y el cambio climático ha sido el tema central de la clase magistral que se ha dado en la Facultad de Humanidades como parte de las actividades de la Sexta Semana Solidaria en la Universidad de Burgos. Y entre las actividades de esta Semana Solidaria también se ha organizado un mercadillo de productos de comercio justo en el que participan voluntarios de la ONG Amicos. Estarán toda la semana instalados en el hall de la Facultad de Humanidades. Quienes se acerquen podrán comprar café, chocolates, galletas y objetos artesanos como collares o carteras. El objetivo es recaudar fondos para esta organización que a su vez los destinará a sus proyectos en Nicaragua. Allí Amicos tiene bastantes proyectos como son diversas casas, diversos proyectos de abastecimiento y saneamiento. También que es lo que hemos ido nosotros a realizar allí, un estudio sobre abastecimiento y saneamiento de agua. La Feria de la Morcilla de Sotopalacios cumplía ayer 13 ediciones. Los organizadores, el Ayuntamiento de la Merindad de Río Vierna y la Asociación de Productores de Morcilla potenciaron así la imagen de un producto prestigioso ya en España y que pretende introducirse en el mercado internacional. Se repartieron unos 600 kilos de morcilla entre los comensales. La recaudación de las entradas de este año ha ido destinada a la Asociación Apace, que trabaja diariamente con afectados por parálisis cerebral. Las edades del hombre se despiden ya de Aranda de Duero, superando los 300.000 visitantes, lo que supone un 33% más que la edición anterior y una media de 1.860 visitantes diarios a la capital de la Ribera. Esta mañana ha tenido lugar su clausura por parte de la consejera de Cultura, quien ha animado a aprovechar a partir de ahora las sinergias creadas por Eucaristía. Alicia García ha destacado también la implicación del empresariado del sector, que ha promovido 60 nuevas iniciativas comerciales. El próximo destino de las edades serán Ávila y Alba de Tormes. Todos coinciden en el aumento del número de visitantes Aranda de Duero gracias a Eucaristía, pero entre los comerciantes hay división de opiniones. Algunos han visto cumplidas las expectativas iniciales, pero una gran parte señala que la mayor afluencia de público no ha repercutido de forma proporcional en las ventas. Algo está claro, en Aranda se han multiplicado los visitantes con las edades del hombre, sobre todo los fines de semana y especialmente en otoño, pero algunos comerciantes no han visto cumplidas sus expectativas. Cuando ha venido la gente por su cuenta, sí, pero a nivel de excursiones y cosas de esas que parece que se esperaba mucho nada. A partir de fiestas de septiembre se ha notado algo, pero tampoco mucho. Sí, sí que se ha notado. Las expectativas no han sido tantas como en un principio podrían haber sido. Otros, en cambio, creen que ha sido un gran aliciente que ha repercutido en general en la economía local. El impacto ha sido más en la hostelería, pero nosotros compramos lechazos, compramos vino, compramos de todo, tenemos un 30% más de gente trabajando para nosotros y por lo tanto el impacto es general, no solo en la hostelería. Bueno, nosotros abrimos para las edades del hombre, o sea que por supuesto lo hemos notado. Creo que la gente está un poco descontenta, pero nosotros creo que hemos salido bien del paso y nosotros estamos contentos. En la calle también se ha percibido este trasiego constante de turistas. Joder, madre mía, se ha puesto esto hasta arriba. Sí, al pueblo le ha venido bien, yo creo. Sobre todo los sábados estaba todo lleno. Al margen de los resultados están las cifras. Más de 300.000 visitantes a la exposición y un incremento del 9% en las pernoctaciones en toda la provincia de Burgos entre los meses de mayo y septiembre. Y el sábado se clausuró en Burgos el primer foro de la cultura en una de las últimas mesas redondas. Se habló de postfotografía y condición autoral de la mano de Joan Foncuberta, profesor en Harvard, con una trayectoria reconocida internacionalmente, incidió en que la imagen es una afición con la que interpretar la realidad. Toda imagen es una trampa, lo dice Joan Foncuberta, premio nacional de fotografía y caballero de la orden de las artes y las letras que concede el Ministerio de Cultura francés. Fotógrafo y ensayista, entre otras facetas, lleva toda su carrera defendiendo que la imagen fotográfica es ficción. Hoy, ya con una cierta perspectiva, podemos pensar más críticamente que la fotografía no es ese reflejo de lo real, no es una transcripción literal del mundo, sino una interpretación, una construcción. En el foro de la cultura profundizó en la idea de la postfotografía, término incómodo que busca describir una nueva realidad. Significa, efectivamente, despedirnos de la fotografía, pero también adentrarnos en algo nuevo que todavía no sabemos. La fotografía mantiene sus gestos, mantiene, tal vez, sus utilajes, pero la función social, los valores que acarrea han variado completamente. Valores que explican el predominio no excluyente de la fotografía digital. La fotografía digital no excluye la analógica. Siempre habrán reductos donde el espacio de aplicación de la fotografía tradicional tendrá sentido. Fontcuberta insiste en la importancia de la fotografía. Si la ficción desaparece, también lo hará la realidad. Y en este primer foro de la cultura también se dialogó sobre el arte y su trascendencia espiritual. La Catedral de Burgos acogió a Rafael Moneo, Antonio López y Monseñor Amigo. Moderados por la periodista Mara Torres coincidieron en una idea. La asociación entre arte y fe es cada vez más complicada. El arquitecto Rafael Moneo, el pintor Antonio López y el cardenal Carlos Amigo. Un tridente moderado por Mara Torres para dialogar sobre el arte trascendido en el Foro de la Cultura de Burgos. El arte no tiene una razón en sí mismo, sino que el arte trasciende. Habrá una trascendencia religiosa, una trascendencia de ideas, una trascendencia de belleza, pero la piedra deja de ser piedra y se convierte en un mensaje. Monseñor Amigo destaca que hoy en día es más difícil asociar el arte y la religión, algo que secunda Rafael Moneo, autor de la Catedral de Los Ángeles. Yo creo que en estos momentos lo tenemos más difícil de cómo lo tenían en la Edad Media, porque realmente obligan al individuo a ofrecer a los demás versiones enteras de lo que es una experiencia religiosa. Quien piensa que los dioses han sido desplazados del arte es el pintor Antonio López. Yo pienso que el arte está mirando siempre con mucho pesimismo a lo que es la vida, a lo que es la vida de los que lo hacen, la vida del hombre. El arte, el argumento ya es ese. Un encuentro, en palabras de Mara Torres, único para debatir sobre la capacidad del hombre para acercarse a su dimensión más espiritual. Hay muy pocas oportunidades de ver a tres genios como Rafael Moneo, Antonio López y Monseñor Amigo juntos. Muy pocas oportunidades. Cada uno de ellos es un maestro en lo suyo. Y no solo en lo suyo, sino que son símbolos de diálogo, de diálogo con la pintura, de diálogo con la arquitectura y de diálogo con el otro. La Catedral de Burgos fue el marco escogido para hablar de arte y de fe. A través de sus sobres. El club deportivo mirandés sumó un empate sin goles en Anduba ante el Real Valladolid. Los rojillos llevaron la iniciativa durante los primeros 45 minutos de juego y tuvieron algunas ocasiones claras para adentrarse en el marcador, pero se toparon con el guardameta Javi Varas. En la segunda mitad, los blanquivioetas se hicieron con el control del partido y llegaron con peligro al área de Razak, pero tampoco estuvieron acertados cara a puerta. Los de Carlos Terrazas pudieron llevarse los tres puntos en los últimos minutos, pero un excepcional Javi Varas desvió un gran lanzamiento de falta de Rupert. Creo que ha habido una parte para cada equipo en cuanto a posibilidades de llevarse el partido. A mí me parece el resultado justo. Obviamente nosotros veníamos con la intención de ganar, pero bueno, por lo que se ha visto en el partido, a pesar de que el empate va a ser justo, pero su dar es que va a tener que ser en todos los partidos. Es que no hay un rival fácil. El mirandés ha demostrado hoy estar muy metido, muy difícil de sorprenderles hoy. Y nada, esto es un poquito mi lectura. Yo creo que hemos hecho un muy buen partido y además, pues bueno, ya en una opinión mía personal, creo que si hubiera tenido que decantarse la balanza del lado de uno de los dos equipos, creo que podría haberlo hecho con más facilidad por parte del mirandés que por parte del adversario. En segunda B, el Burgos sumó su segundo empate de la temporada lejos del plantillo. Los de Fede Castaños igualaron a uno en el campo del filial del Celta de Vigo, un marcador que saca a los blanquinegros de la zona de descenso. El Burgos empató a uno en su visita al Celta B. La primera ocasión clara la tuvieron los gallegos con un lanzamiento lejano de falta que se estrelló en el larguero. El Burgos reaccionó rápido, primero con una ocasión de Javier Hernández que desbarata a Óscar Santiago y a los 25 minutos adelantándose en el marcador. Falta lateral que bota el propio Javier Hernández y el remate de Quesada pega en el poste y traspasa la raya de gol según el juez de línea. En la segunda parte los Celtiñas salieron a por el empate y lo lograrían a 18 minutos del final. Falta que lanza Jordán, el balón impacta en la barrera y descoloca a Miquel Aurreco. Poco después Cristian pudo volver a adelantar a los de Fede Castaños, pero el remate del delantero alicantino lo desvió con acierto Óscar Santiago. Con este resultado el Burgos Club de Fútbol abandona la zona de descenso. En baloncesto Autocit encajó el viernes la tercera derrota de la campaña, la primera en casa tras caer ante Urense por 91 a 95. El partido estuvo marcado por una gran igualdad y por el acierto de ambos equipos, especialmente desde el perímetro. En el tercer cuarto Autocit llegó a adquirir una renta de 12 puntos gracias a una mejoría en la intensidad defensiva, pero esa ventaja se fue a pique en el inicio del último periodo gracias al gran acierto del norteamericano Tyler Brown. De ahí al final los burgaleses pagaron su bajo nivel en defensa, el acierto gallego desde el exterior y su precipitación en los últimos instantes. Ha visto un partidazo de baloncesto, ha visto un partido increíble, donde dos equipos que han jugado muy bien, donde yo creo que no ha sido un problema de malas defensas, sino de un acierto excepcional de ambos equipos en el trio de tres. Y bueno, nosotros hemos conseguido hacer una cosa que era lo que más nos estaba preocupando, que es en momentos malos saber manejar la ansiedad. Y yo creo que hoy el equipo en ese aspecto ha dado un paso adelante. El inicio del tercer cuarto nuestro no ha sido bueno, pero hemos sabido asentarnos y buscar nuestras opciones. Hemos llevado una iniciativa durante prácticamente 30 minutos y después hemos dejado escapar la ventaja de 11 puntos que teníamos, la hemos dejado escapar prácticamente en dos. Esas son las cosas que te hacen daño. Evidentemente después ya vas a contrarreloj y acabas buscando situaciones a la desesperada, que a lo mejor en otras ocasiones no se han entrado y no se han entrado. Y en la Superliga Femenina de Volleyball, el Atlantic Holding Club Volley Miranda ha sumado este fin de semana a su segunda victoria de la temporada. Las de José Valderrey derrotaron por 3 a 2 a la Güere Canario en un choque en el que se adjudicaron de forma clara la primera manga de 25 a 16. Las tinerfeñas reaccionaron y se llevaron las dos siguientes por 21 a 25 y 28 a 30. Las mirandesas ajustaron su defensa en el cuarto set, lo que las permitió anotárselo de nuevo por 25 a 16. En la quinta y definitiva manga, las locales estuvieron más acertadas y se adjudicaron el choque por 15 a 12. Y después de los deportes, el tiempo. ¡Suscríbete al canal! En la imagen del Meteosat vemos perfectamente, puesto que estamos viendo el canal visible, las nieblas que han estado aceptando durante la mayor parte del día a nuestra provincia y por otra parte la nubosidad compacta que entraba por Portugal y por el oeste de Galicia. Y es que tenemos la gran borrasca situada en el Atlántico con un frente que, como vemos, a mediodía de hoy precisamente ya tocaba el oeste de la península ibérica y que en la próxima noche estará ya recorriendo nuestro territorio, situándose, como vemos ya en el mapa de mañana a las 12, en el Mediterráneo. Es decir, que durante las próximas horas habrá recorrido por nuestra provincia. Así que con el paso de ese frente hay que esperar lluvias y ambiente muy inestable. De hecho, mañana, día de San Martín, va a ser una jornada de paraguas muy lluviosa prácticamente en toda la provincia, aunque las lluvias más abundantes van a estar en la mitad sur y las más débiles en el norte, pero insisto que va a llover en todo el territorio de nuestra provincia. Desde por la mañana ya amanecerá con cielos muy nubosos y con lluvias en el sur y sureste de la provincia. Luego se abrirán algunos claros y por la tarde caerán chubascos que pueden ser moderados. Las temperaturas suben notablemente con respecto a hoy, el amanecer no será tan frío y las máximas se podrán situar en torno a los 12 o 13 grados. Lluvias abundantes también por el oeste de la provincia y chubascos moderados o incluso localmente fuertes en el oeste, con temperaturas en ascenso máximas de 12 grados. También mañana jornada de paraguas aquí en Burgos Capital, lluvias de madrugada, chubascos moderados al mediodía y por la tarde en la capital, insisto, y ambiente lluvioso con temperaturas más suaves que hoy, eso sí, no hará tanto frío. Y por el norte y nordeste también estará inestable, aunque aquí se recogerán menos cantidades que en el centro y en el sur de la provincia, pero también jornada de paraguas y temperaturas en ascenso. Para el miércoles no va a haber tanta lluvia, va a haber una mejoría, aunque también caerán algunos chubascos y las temperaturas bajarán un poco. Y el jueves otra jornada lluviosa con temperaturas en ascenso y el viernes también chubascos y temperaturas en ligero descenso. Con la previsión del tiempo nos despedimos. Más noticias a las 9 de la noche. Disfruten de la tarde. Adiós.